Abandonada terminó una camioneta luego de que un conductor chocara contra una protección y la fachada de una casa cuando manejaba en presunto estado de ebriedad. Los hechos ocurrieron cerca de las 3 de la mañana luego de que se reportara al sistema de emergencias 911 un accidente vial ocurrido en la colonia privada La Torre, en el que se mencionaba que un conductor había chocado contra una vivienda, por lo que las unidades de la policía se movilizaron al lugar. Se mencionó que el conductor de una camioneta Mitsubishi color blanca manejaba en presunto estado de ebriedad por Avenida La Torre con dirección hacia su domicilio, pero antes de que llegara perdió el control del volante cuando llegó al cruce con la calle Cerezos y se estrelló contra una protección metálica que protege una vivienda, el cual derribó y al chocar contra la fachada huyó del lugar dejando abandonado su vehículo. Rápidamente los propietarios de la vivienda salieron para ver lo que había ocurrido y al ver como el responsable bajaba de su camioneta, solicitaron el apoyo de las autoridades, pero al momento de su llegada el joven ya no se encontraba en el lugar. Elementos de tránsito tomaron conocimiento de los hechos y con el apoyo de una grúa remolcaron la unidad hasta un corralón en espera de que el responsable pague por los daños ocasionados a la vivienda. Para Telezócalo, informa Eric Briones. Gracias. 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 Gracias.